¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen aquí en Voto por México. Cinco de junio es el día de la jornada electoral y bueno, a prácticamente poco más de dos meses de las elecciones locales en seis entidades de la República Mexicana y conforme avanzan las campañas, el ambiente político, bueno, se va calentando. En juego están, le digo, las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Hablamos de seis entidades clave en la definición del nuevo mapa político nacional. Cuatro hasta ahora en poder del PAN, uno de ellos en coalición con el PRD Quintana Roo y dos del PRI. Esta elección dará paso a la consolidación de las coaliciones rumbo a los comicios de dos mil veinticuatro. Un total de once punto siete. Entre once punto siete y dieciséis millones de ciudadanos estarán en condiciones de ejercer su voto el próximo domingo cinco de junio. Más de ciento cuarenta y siete mil personas han aceptado integrar ya las mesas directivas para recibir a los electores que acudirán a ejercer su derecho al voto. Estamos pues en la antesala de esta elección federal de dos mil veinticuatro con esta del dos mil veintidós. Un verdadero laboratorio que permitirá a las fuerzas políticas mostrar fortalezas y debilidades. Comenzamos con todo esto y mucho más aquí en Voto por México. Bueno, ya le digo, me da mucho gusto darle la bienvenida a Voto por México, un esfuerzo de Meganoticias e Integralia Consultores. Y sin más preámbulos, vamos justamente con los datos. Los datos. Saludo con gusto, como siempre, a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir Voto por México. Muy buenas tardes, Paco. Gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias. Seis entidades en juego, una de ellas, tal vez, con tintes especiales, que es Tamaulipas, con un gobernador, Francisco García, cabeza de vaca, que hace apenas, si acaso, un año, cuando mucho, estuvo en capilla con esta situación de la campaña de desafuero. ¿Cómo pinta para Tamaulipas? Mira, la elección pinta ligeramente, bueno, no ligeramente, pinta a favor de Morena, según las encuestas, en unos momentos lo veremos, pero es una entidad, primero, que ha sido durante mucho tiempo dominada por el narcotráfico. Es una de las entidades que desde los años 90 mostró esta problemática. Dos, es una entidad que, como se muestra aquí, el presidente es muy popular, mucho más popular que el gobernador. En la última medición de febrero de este año, López Obrador tiene 63% de popularidad frente a 39% que tiene cabeza de vaca. Parte de esto se explica, Paco, por el hecho de que cabeza de vaca ha estado involucrado en muchas controversias y escándalos de corrupción. Recordemos que hace, el año pasado, el presidente de la república lo estuvo acusando de tener vínculos con el narcotráfico e incluso hubo un intento de desaforarlo y de someterlo a un proceso penal. Tres, al hecho de que cuando él ganó la elección hace algunos años, se dedicó a golpear a sus adversarios. Entonces, es una entidad con muchos problemas. Votó, como aquí dice, el 17.9% del padrón hace tres semanas en la consulta de revocación de mandato, pero es una entidad muy importante por lo que significa en términos de seguridad nacional. Ahora bien, si pasamos a la siguiente gráfica que tenemos preparada, Paco, en esta gráfica lo que vamos a ver es cómo se ha compartido el voto desde 1998. Como verán aquí, hasta 2010, el PRI fue hegemónico. Ganó la última elección en 2010 con el 61% del voto. Por cierto, Paco, muchos no recordarán, pero esa fue la última ocasión que yo recuerdo. Fue ejecutado un candidato a gobernador en México. El candidato del PRI fue eliminado y su hermano tomó la batuta como candidato y eventualmente ganó. Pero este tema es muy serio porque fue un asunto de una enorme visibilidad y que maten a un candidato a gobernador no es algo usual en este país. Pero bueno, finalmente el PRI ganó y en el 2016 el PAN le ganó la gobernatura al PRI. Hay muchas explicaciones de por qué fue esto, probablemente el desgaste natural del poder político. También se dice que en aquella época hubo un pleito al interior del gabinete entre Miguel Ángel Osorio Chong y Luis de Garay y que Osorio Chong habría querido afectar a Luis de Garay porque el candidato del PRI era alguien muy cercano a Luis de Garay. En fin, esas son anécdotas, pero el hecho es que ganó el PAN. Ahora van juntos PAN y PRI. Y bueno, ya veremos qué tan eficaces. El año pasado hubo elecciones locales allá también en Tamaulipas para renovar el Congreso local y PRI y PAN fueron separados y el Morena les puso una paliza. Hoy Morena tiene la mayoría en el Congreso local, pero PAN y PRI apuestan a que juntos pueden ganar. ¿Qué dicen las encuestas? En la siguiente lámina vamos a poder ver este tema de qué dicen los números y como verás y como verá el auditorio en la siguiente lámina, los números muestran que Morena, bueno, aquí está cómo se ha conformado los gobiernos municipales. Mira, esta que es un flujo, un flujo, un diagrama de flujo. Básicamente en rojo están los gobiernos municipales que ha tenido el PRI. Como aquí veremos en 2010, 2013, 2016, pues el PRI tenía la mayoría de los gobiernos municipales, llegó a tener 35 como se ve en esta gráfica. Mientras que en azul están los gobiernos que tenía el PAN. Ha tenido 10, luego tuvo 20, luego 23, ahora tiene 29. Y luego verás que del lado derecho del gráfico aparece en color marrón Morena. Morena apareció en la escena en 2019 realmente con 10, ahora tiene 15 y ya veremos cómo se comporta esto. Pero aquí lo que te muestra es claramente que se trata de un partido PRI muy hegemónico que ha declinado, un PAN potente y Morena en ascenso y así es como se ven las cosas en los gobiernos municipales. A ver, con esas imágenes, con esas bandas de tamaños distintos entre PAN, Morena y el PRI, yo te preguntaré por ejemplo, ¿qué tan importante sería para Morena ganar una entidad más en el norte del país? Si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, ganó en la última elección, ganó Sinaloa y Sonora, estoy en lo correcto. Ganó Baja California. Baja California. Ganó Sonora. Sí. También ganó Sinaloa, pero Sinaloa no es frontera. Exacto. No, perdió Chihuahua, perdió Nuevo León, pero digamos que si ganara Tamaulipas tendría ya tres entidades fronterizas, lo cual es obviamente muy relevante. Muy fuerte, ¿no? Muy muy fuerte. Así es. Sería un interesante bastión, pero bueno, en frente hay dos de de muchos otros candidatos, pero dos específicamente, el el candidato de Morena, Américo Villarreal, y por el otro lado, César Verástegui, el truco, como le dicen, allá en en Tamaulipas, y que es el candidato de vamos por vamos por Tamaulipas, esta coalición va por Tamaulipas, de PAN, PRI, PRD. ¿Cómo está esa balanza? ¿Cómo se siente hasta ahora? Mira, las encuestas muestran que el candidato de Morena va arriba en las encuestas por un margen de 10 puntos, 12, 15 puntos, pero también lo que ocurre es que el candidato del PAN es un buen candidato, es un hombre experimentado, además viene muy apoyado en esta ocasión por PAN, PRI, hubo un debate hace algunos días y los ataques frontales entre el candidato de la coalición PAN, PRI, versus Morena, fueron muy potentes, al candidato de Morena lo están acusando de que tiene vínculos con el crimen organizado, a partir del asesinato de un amigo de él, que ha sido dado a conocer en muchos, en muchos medios de comunicación, al candidato del PAN, del PRI, lo acusan de que es parte de los gobiernos corruptos que han hecho de Tamaulipas una una cuna del narcotráfico, entonces yo creo que si hoy hubiese que apostar, claramente el candidato de Morena lleva la ventaja, yo creo que esta elección se va a cerrar, dará al PAN y al PRI para ganar, ya veremos, pero será seguramente una elección competida con ventaja hoy de Morena. Cerrada, cerrada, podrías marcarla entonces. Cerrada, no sé qué tan cerrada, porque cerrada es cuando queda menos de cinco puntos. Exacto. Ya veremos, pero dentro de dos, tres semanas tendremos más información, pero hoy Morena lleva sin duda la ventaja. Y seguramente, como bien lo mencionaste, la gente allá en Tamaulipas va a sopesar, no solamente el tema del narcotráfico, sino lo que conlleva con este tema, inseguridad y violencia, y bueno, también, por qué no, el tema de inmigración, que es un tema también relevante en la entidad. Vamos a hacer una pausa contigo, mi querido Luis Carlos, no nos despedimos, en un rato regresamos con las claves, las claves de electorales. Muchas gracias, Luis Carlos. Con todo gusto, Paco. Vámonos con otros, bueno, no con otros temas, vámonos, porque si estamos hablando de Tamaulipas, vámonos a Tamaulipas, justamente cómo, cómo se siente este proceso electoral allá. La violencia es sin duda uno de los retos que ya decía más relevantes que enfrenta la entidad. El próximo gobernador deberá concentrar gran parte de su esfuerzo en este rubro. Tamaulipas es uno de los seis estados en México donde habrá elección a gobernador el domingo 5 de junio de 2022. Tamaulipas, cuya capital es Ciudad Victoria, tiene una población de 3 millones 441 mil 698 habitantes y 43 municipios. El actual gobernador es el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos por Tamaulipas, está integrado por el PAN, PRI y PRD. Su candidato a la gubernatura es César Berasti. Juntos hacemos historia, está integrado por Morena, PT y Partido Verde. Su candidato es Américo Villarreal. Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Gutiérrez, se presentó como único aspirante a la candidatura del Partido. Por entidad federativa, Tamaulipas aporta el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto. La principal actividad económica en Tamaulipas es la industria manufacturera. Tiene 15 cruces fronterizos con Estados Unidos y dos puertos marítimos, Tampico y Altamira, donde se mueve el 30 por ciento del comercio internacional. Otra actividad importante en la entidad es el ganado vacuno y la agricultura, con la siembra de sorgo, maíz, algodón y trigo. Asimismo, han apostado por la generación de energías no renovables. Tamaulipas es el estado energético por excelencia. Es donde hoy en día ha habido inversiones en lo que va dentro de mi administración por más de 5 mil 500 millones de dólares. Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia causada por el crimen organizado. Entre los principales grupos armados que se disputan el control del tráfico de drogas en la entidad están el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del noreste y el cártel del Golfo. Tenemos el problema de seguridad o inseguridad que tenemos que atender día a día. Las campañas de los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas se llevan a cabo desde el 3 de abril y cerrarán el 1 de junio. Leonardo Ferreira, Meganoticias. Estamos prácticamente un poquito más de cinco semanas ya para la jornada electoral. ¿Cómo es el pulso? ¿Cómo sentir ese pulso electoral en Tamaulipas? Daisy Herrera, corresponsal de Voto por México. Daisy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo van las campañas? ¿Cómo va el ambiente? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Pues te comento nada más para agregar y como referencia a todos estos indicadores que ya se nos mostraban previamente. Te recuerdo que en el 2010, justamente en esta entidad, fue asesinado el candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú, junto a cuatro integrantes de su equipo, entre ellos su coordinador de campaña y también pues ahí estuvo involucrado la delincuencia organizada que ya comentabas en este momento y también esto es justamente lo que hace que en este momento el Instituto Nacional Electoral tenga los focos rojos prendidos en esta entidad porque si bien no es la elección pasada reciente, esta que comento, en donde fue asesinado el candidato, sí pues los indicadores que se han venido viviendo a lo largo de los años en materia de violencia hace que justamente Tamaulipas sea una entidad con focos rojos en materia electoral. Hoy estamos en una pues elección que tiene diversas particularidades, una de ellas es que por primera vez vamos a tener el voto extranjero aquí en Tamaulipas, por primera vez también vamos a tener el uso de la urna electrónica y también pues es una elección en donde el único cargo popular que se disputa es el de la gubernatura. Esto pareciera pues que la hace una elección más fría porque normalmente cuando es una elección recurrente es cuando se tiene una votación más copiosa, sin embargo pues hoy también tenemos otra particularidad y es que dos de las fuerzas políticas que durante pues toda la historia de Tamaulipas habían sido antagónicas como lo es el PRI y el PAN, hoy están juntos en esta alianza de va por Tamaulipas. Tamaulipas fue una entidad pues gobernada durante más de 70 años por el PRI, justamente es el hoy actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien consigue la alternancia y quien consigue que Acción Nacional gobierne por primera vez Tamaulipas. Después de que el PAN sacó al PRI del gobierno estatal, hoy están juntos en esta alianza va por Tamaulipas que abandera César Truco Berastegui y van en contra de esta fuerza que pues es de nueva creación pues muy muy incipiente morena pero que pues hoy es nada más ni nada menos que el gobierno federal aquí en México. Van contra el candidato Américo Villarreal Anaya que pues abandera esta candidatura común entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, quien menos pinta en la entidad, no solamente en las encuestas sino también pues en las propias prerrogativas que da el INE, es Movimiento Ciudadano quien decidió ir a esta competencia en solitario con el abanderado Arturo Díez Gutiérrez, quien ya fue alcalde de Ciudad Victoria Tamaulipas, la capital del estado, él fue presidente municipal bajo las siglas del PRI, estuvo retirado de la escena política y hoy reaparece en medio de esta ola naranja, él ha dicho que él pretende emular lo que Samuel García hizo en el vecino estado de Nuevo León. Así es como están en este momento pues las campañas electorales. Daisy, rápidamente, acaba de haber un debate, hay un ganador, se menciona ya un ganador de ese debate. Claro, pues ese mismo, esa misma noche Truco Verástegui acompañado de Santiago Crill, la noche del domingo en que se realizó el debate, pues él se proclamó ganador de este primer ejercicio, sin embargo al día siguiente Américo Villarreal presentó el resultado de cuatro casas encuestadoras que le dan a él pues el primer lugar en este debate. Lo cierto es que si nos vamos hacia los sectores económicos de Tamaulipas, la Coparmex a nivel estatal señaló que pues fue un debate que estuvo carente de propuestas, que estuvo carente de realmente exponerle a la ciudadanía un plan de gobierno y que más allá de esto pues estuvo plagado de insultos, descalificaciones, incluso de acusaciones. Nada raro en estos debates políticos electorales en todo el país y no me refiero, y no quisiera decirlo, pero también en todo el mundo. Daisy Herrera, muchas gracias por el reporte. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa, no le cambie porque regresamos con más de Voto por México. En Oaxaca se encienden los focos rojos en la elección de gobernador. Edgar Ariasalva, delegado del Instituto Nacional Electoral en la entidad, informó que los conflictos políticos sociales en la región del Istmo de Tehuantepec han impedido los trabajos de dicho proceso electoral. Tenemos tres puntos donde no se ha podido avanzar en el trabajo de integración de casillas. Dos municipios que son San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, donde no hemos podido hacer este trabajo, y una agencia municipal en Álvaro Obregón, que es del municipio de Juchitán. Pese a esta situación, el funcionario aseguró que el número de casillas que podrían no instalarse sería mínimo. En Aguascalientes, Marta Márquez, candidata del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, la gubernatura de la entidad, acusó de corrupción y acoso al padre de su contrincante, Tere Jiménez, candidata de la coalición Va por Aguascalientes. El papá de Teresa Jiménez es un acosador en el DIF municipal y sigue cobrando en el DIF municipal. Es un secreto a voces dentro de los trabajadores del DIF que el señor ha acosado a mujeres, a jovencitas. Tere Jiménez negó las acusaciones hacia su padre y dijo que son intentos para distraerla de la elección, descartó los rumores en el sentido de que declinaría en favor de Lorena Martínez, excandidata a la gubernatura del Estado por el PRI. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral concedió la medida cautelar solicitada por el PRI en contra de Morena y su presidente nacional, Mario Delgado, y ordenó retirar las publicaciones de traición a la patria promovidas por el partido en el gobierno. Los funcionarios del INE estimaron que se está ante una posible calumnia y una campaña de comunicación que incita al odio. Mientras que en Oaxaca el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana decidió cancelar el debate que se llevaría a cabo el domingo pasado ante la declinación de siete candidatos a participar en el ejercicio. Salomón Jara de Morena declinó a acudir al debate luego de conocerse el deceso de su padre. La candidata panista Natividad Díaz propuso que se pospusiera el debate como muestra de respeto al duelo del senador. Ante el lamentable fallecimiento del padre del candidato de Morena, Salomón Jara, propuse a la autoridad electoral posponer el debate a fin de que todos los candidatos podamos estar en condiciones de plena igualdad. Yo ya pasé por eso y conozco el sentimiento que le embarga. Ha iniciado en Oaxaca una contienda más por la gobernatura. En esta ocasión, siete son los candidatos bajo nueve partidos políticos donde estará por definirse la continuidad de la ideología política o un cambio que sigue la tendencia nacional. En los últimos 90 años, el poder político de Oaxaca ha estado en manos de hombres, ya que ninguna mujer al ha logrado ser gobernadora. En ese periodo donde se han registrado 22 cambios de gobierno, el 95% del tiempo ha sido ocupado por el Partido Revolucionario Institucional, es decir, 21 de 22 gobiernos. Fue Gavino Cue Montiagudo quien en las elecciones de 2010 logró arrebatarle al PRI el poder bajo la coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, es importante recalcar que Gavino Cue inició su carrera en el PRI. De acuerdo a la información pública de los perfiles profesionales de los exgobernadores de Oaxaca, tres han sido los cargos públicos y de gobiernos estratégicos para ocupar la gobernatura, diputados locales, senadores y secretarios de gobierno, al tener estos mayor contacto con sectores sociales y sus demandas. De las siete candidaturas en este 2022, tres son candidaturas individuales, una candidatura común, una coalición de cuatro partidos y dos candidaturas independientes, quienes buscarán poner fin a la hegemonía prisa de la entidad, o mantenerla al final del mandato de Alejandro Murat Hinojosa. Con imágenes, Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco. La entrevista. Siete candidatos por Oaxaca, una de las entidades más pobres del país, solo detrás de Chiapas y Guerrero. Uno de esos candidatos es Alejandro Avilés Álvarez, de la coalición PRI-PRD, con quien establecemos comunicación en este momento en el camino de su campaña. Alejandro, gracias por regalarnos unos minutos en Voto por México. Apenas el domingo, el debate. ¿Cómo te fue? Fíjate que no, Paco. Primero, quiero agradecerte estos momentos, informarte, informarles a todos, ponerlos al corriente, de que a casi un mes de campaña ya recorrimos las ocho regiones del Estado, y nos hemos encontrado en los municipios donde hemos tenido los eventos, una gran cantidad de la militancia del PRI, del PRD, con gran aceptación. Y ha sucedido una cosa bien importante, que se han sumado en cada evento, en cada municipio, liderazgos de otras expresiones políticas, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista, de un partido local que es el CUP, ¿no? De Nueva Alianza. De muchos partidos se han sumado a este gran proyecto de Alejandro Avilés Álvarez, el triple A. Y bueno, justamente, ¿por qué el triple A y por qué tomarlo como lema, Alejandro? El triple A. Entonces me preguntaron que si era yo de la triple A de las luchas, ¿no? Les dije, no, hombre, soy un luchador de la vida, soy un luchador de los pueblos, soy un luchador de los que más necesitan, de los que menos tiene, de las mujeres, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niñas, de los niños, de los derechos, ¿no? De la diversidad sexual. Soy un luchador de Oaxaca en lo general, por eso así me tienen catalogado como un luchador de los pueblos, que me conocen, he trabajado más de 30 años muy cerca de los pueblos, de los municipios, conozco las ocho regiones, soy un hombre que viene desde abajo, de hacer talacha, mi querido Paco. Por eso más gente se suma a este gran proyecto y traigo propuestas muy, muy directas, muy fuertes y muy concretas. A ver, ahora que hablabas justamente esto de ser un luchador, Oaxaca, déjame decir, necesita un buen gobernador, no lo ha tenido en años. Lo que necesita Oaxaca, te voy a decir Paco, Oaxaca ya no quiere pleitos, ya no quiere enfrentamientos, no quiere confrontación, por eso mi campaña no es de confrontación, o sea, ni menciono a mis adversarios, pues, para acabar. La gente lo que quiere es cómo le llegan los medicamentos a las clínicas, a los centros de salud, a los hospitales, cómo van a tener más médicos, cómo llegan los accesos de servicios a salud que nos quitaron en el gobierno federal con el seguro popular, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar a las niñas y a los niños que nos quitaron las estancias infantiles? Entonces, estamos lanzando propuestas serias porque desde el primer día de mi gobierno, fíjate Paco, vamos a echar a andar nuevamente a las estancias infantiles, que van a ser operadas desde el DIF estatal, y también vamos a echar un programa que se llama Médico en tu casa, que va a haber brigadas de médicos para que van a ir a todas las comunidades donde no hay clínicas, donde no hay doctores, atender a la gente que más necesita, a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, ¿no? A las mujeres que tenían este programa de seguro popular, van a ir las brigadas de médicos a hacerles exámenes de prevención de enfermedades como cáncer cérvico uterino, de cáncer de mama, a los adultos mayores de prevención de diabetes, de hipertensión, entonces ya tenemos estudiado cada uno de los tramos del estado, de las necesidades, de las jefas de familia, del campo, porque nos quitaron los programas de Procampo, Alianza para el Campo, entonces ahorita los campesinos acá en Oaxaca, comprar un bulto de fertilizante que está casi a mil trescientos, pues es una injusticia, ¿no? Entonces necesitamos apoyar muy fuerte al campo. Sin duda, buenas intenciones, Alejandro, pero no van a quedar en promesas de campaña, porque déjame decirte, los oaxaqueños, al igual que el resto de los mexicanos, estamos cansados de promesas que no se cumplen. Mira, no, primero quiero aclarar, no son promesas, son propuestas muy bien estudiadas. ¿En qué depende? En el próximo gobierno, déjame decirte, Paco, que debemos de prescindir de muchas cosas para atender las cosas que realmente necesita el pueblo. O sea, antes teníamos estancias infantiles, vamos a regresarlas. Antes teníamos unos programas de atención con unas unidades móviles, vamos a regresarlas, que exista la salud. Aquí en Oaxaca tenemos algunas construcciones, edificios y hospitales regionales que debemos de echar a andar para que nadie se pierda gratis los servicios de salud y apoyar a las mujeres, sobre todo, y a nuestros adultos mayores, que es la mayor parte de la población de Oaxaca, mujeres, y no olvidar nuestros pueblos originarios, porque en cada una de las ocho regiones del estado hay pueblos indígenas. Entonces, intentamos preservar su lengua, sus tradiciones, sus usos y costumbres. De los 570 municipios, 416, 17, exactamente, son por el sistema de usos y costumbres. Entonces, hay que ayudarlos, hay que respetarlos, sus costumbres, y hay que promover el desarrollo de estos mismos. Por ejemplo, ayer que fui a la Sierra Norte, es una de las zonas más hermosas de Oaxaca, y necesitamos fomentar mucho el ecoturismo, que haya empleo y que haya desarrollo ahí mismo, porque tienen unos bosques maravillosos y los cuidan. Tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, cuidar nuestras tradiciones y nuestros usos y costumbres. Una radiografía interesante, Alejandro. Muchas propuestas, pero se requieren recursos. ¿De dónde? Yo seré un gestor incansable con el gobierno federal, y por supuesto que trabajaremos de la mano con el gobierno federal. Primero, para los programas establecidos del gobierno federal, lleguen exactamente hacia toda la población de Oaxaca. Y después, te repito, necesitamos prescindir de otras cosas, prescindir de otras cosas de lo que tenemos aquí en Oaxaca, de los que captamos, para ir ahí. Sí, tenemos cómo, sí podemos hacerlo. Va a ser una realidad en el próximo gobierno. Lo hemos estudiado. Si antes lo podíamos hacer, ¿por qué ahora no? Oaxaca lo merece. Los pueblos de Oaxaca lo necesitan, mi querido Paco. Antes tampoco lo hicieron, Alejandro, pero déjame preguntarte algo. Te veo con esa camiseta muy, muy impuesta del PRI, te conozco, conozco tu trayectoria hace muchos años en el partido, acompañando campañas, y te decía desde el inicio de esta charla, Oaxaca requiere de un buen gobernador. Cue, Los Murat, Ulises Ruiz, Eviel Pérez Magaña, Diódolo Carrasco, quedaron todos a deber, no lograron sacar a Oaxaca de la tremenda pobreza. Primero, mira Paco, déjame decirte que tengo más de treinta años, treinta y cinco años para ser exacto en el servicio público, ¿no? Yo empecé desde muy abajo en mi partido, en el PRI, y he ocupado todos los cargos, he sido dos veces presidente del PRI, he tenido muchos cargos en el gobierno del estado, ya fui secretario general de gobierno también, he tenido muchos cargos en el gobierno federal, el último que tuve fue delegado de Cedesol, he sido cuatro veces diputado local, dos de ellas presidente del Congreso. Tengo toda la experiencia, conozco los municipios, conozco a su gente principalmente, conozco a los grupos sociales, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar muy de cerca con la gente. El próximo gabinete, ¿qué va a hacer? Va a estar conformado totalmente de manera paritaria, cincuenta por ciento mujeres, cincuenta por ciento hombres. ¿Cuál va a ser la clave del gabinete? ¿Qué van a hacer de las mismas regiones? Que el secretario de economía conozca su región, que el secretario del campo conozca su región, que el secretario de infraestructura, la secretaria de infraestructura, conozca su región, es decir, para atender directamente a las regiones, y no haya reclamos hasta la ciudad de Oaxaca, un trabajo desde los municipios, desde las regiones, va a ser un gobierno muy incluyente. Oye, por ejemplo, acabé de anunciar, porque ayer tuve una reunión o antier, donde anuncié las propuestas para el tema indígena, para el tema de discapacitados, y para el tema de las personas de diversidad sexual. Va a haber un consejo estatal de los pueblos originarios y afromexicanos, para que desde ahí se analicen y se solucionen todos los problemas y todo el desarrollo de los pueblos indígenas. Va a haber un instituto estatal de discapacitados, que va a estar prescindido por una persona de la discapacidad. ¿Por qué? Se tiene que construir rampas, se tiene que construir políticas públicas, se tiene que construir lenguaje y sistema de braille, se tiene que construir lenguaje de señas mexicanas para que no haya injusticias y la ley nos trate a todos por igual. Lo mismo a las personas de la diversidad sexual. Vamos a crear y vamos a ser el primer estado, ¿no? Que creemos y que se haga la ley de transfeminicidios, porque no existe. O sea, nunca más una persona humillada, lastimada, herida, o hasta asesinada, ¿no? Por crímenes de odio, ¿no? No puede suceder más en Oaxaca y en el país. ¿Estás confiado de ganar el 5 de junio? Por supuesto, estamos haciendo todo y yo te puedo decir que vamos requete bien, mi Paco. Bueno, entonces, ¿dónde dejas a Salomón Jara, el candidato Morena? La verdad, no sé dónde ande, pero nosotros estamos trabajando muy fuerte porque vamos a ganar, Paco. La mejor encuesta es cuando te reciben los municipios, cuando escuchan sus propuestas, cuando sientes el calor, el cariño de la gente. Mira, por ejemplo, atrás de mi camioneta ahorita vienen unos ramos de flores, unos arreglos que me entregaron en los pueblos. O sea, la gente está muy entregada en este gran proyecto que es Oaxaca y que solamente el triple A vamos a encabezar y voy a hacer el conducto de las propuestas de toda la gente, ¿no? De los niños, de los niños, te repito, para que a Oaxaca le vaya bien. Alejandro Avilés, candidato, te agradezco mucho este espacio para Voto por México. Déjame comprometerte, si te parece, a que la noche del 5 de junio, si es que es el caso y te proclamas ganador de la contienda, tengamos una charla en vivo en nuestra cobertura especial. Por supuesto, en vivo, ¿te parece? Ya como gobernador electo, el 5 de la noche o el 6, si te parece. Alejandro Avilés, te agradezco, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Bueno, saludo, tienes uno de los candidatos, concretamente el candidato del PRI y el PAN, PRD, por Oaxaca y, pues, bueno, vamos a estar muy pendientes del PRI y PRD, nada más, no del PAN. Vámonos rápidamente con otros temas, porque hay que ver todo lo que implica esta contienda, que estamos a unas cuantas semanas del 5 de junio. ¿Qué tanto podrá cambiar el mapa político en nuestro país? Vamos justamente con Ibabel Arroyo, analista política, politóloga, directora de Diario Digital El Andén, y con Juan Mariana Abeja, analista político de Meganoticias. Un gusto, como siempre, gracias por regalarnos unos minutos. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Paco. Hola, Juan María. Muchas gracias. Bueno, a ver, hay muchas cosas en juego en estas elecciones. Yo, déjenme decirlo y se los planteo a ustedes, he sentido bajo interés a nivel nacional. Sé que no es una elección federal, sino local en seis entidades, pero la siento floja, la siento fría. ¿Es mi percepción o es es el momento en el que vivimos? Ibabel. Bueno, eso me parece, Paco, que es una situación que podemos ver todo el tiempo cuando hay elecciones locales, pero me parece muy pertinente que pongas esto sobre la mesa porque creo que el error está en querer leer las elecciones estatales en clave federal y eso además ha sido producto de nuestras reformas electorales, sobre todo aquellas que las juntaron, algunas con elecciones federales, con las elecciones presidenciales o con las elecciones intermedias legislativas y algunas otras las han juntado, como en este caso, sin que tenga ninguna relación la dinámica política local de Hidalgo con la de Aguascalientes. Y eso me parece que hace que perdamos un poco la perspectiva y si bien no se pierde la fuerza de la dinámica local, sí se distorsiona. Entonces no podemos ver el impacto que puede tener ya no para el sistema político nacional que avance uno o dos o seis gobernadores más de una fuerza política de otra, sino, por ejemplo, el impacto que puede tener para el sistema político y el sistema de partidos de Hidalgo que que pueda ganar una fuerza distinta a la que ha gobernado todo el tiempo en su sistema político contemporáneo, que todo este tiempo ha sido el PRI, las encuestas ahora dicen que que Morena. Tampoco es lo mismo que veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Oaxaca, en donde las los dos rumbos de país, que son el de la alianza y el de Morena, están fragmentados. Ahí tenemos Morena partida a la mitad por lo que sucedió con Susana Hart y por el otro lado no tenemos una alianza PRI-PAN-PRD, sino solamente PRI-PRD y PAN va por otro lado. Lo que lo que eso significa también para la cosa local, institucional, para los municipios. Ojo, por ejemplo, en donde fue donde tuvieron elecciones apenas el año pasado, Quintana Roo. No, Quintana Roo tiene apenas este año. Pero el año pasado tuvo para los municipios, ¿no? ¿Cuál fue? Ah, no, sí, tuvo para municipios, cambiaron sus municipios y Morena ganó siete de los once. Es que tengo mis notitas, Paco, mira, estoy aquí haciendo trampa. Sí, 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 no, bueno, pero es que es necesario. Tampoco somos todólogos, ¿no? Así es. Entonces, o sea, imagínate la 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 dinámica de tener un gobernador de otro partido con siete nuevos alcaldes que sí llegan con fuerza de Morena y que ahora que ahora van a cambiar ahora sí al titular del ejecutivo y que pues estamos viendo también que allí lleva la delantera Morena. Y luego nos perdemos los chismes porque ya, ¿qué pasó con eso de palazuelos y pecho y todo eso? Sí, 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 sin duda, sin duda. Juan María, ¿cuál es tu punto de vista, esto que mencionaba yo, de sentir frío el tiempo electoral? Lo que pasa, hola, Ivabel, hola, Paco, lo que pasa, y aquí valdría la pena decir que tienes el punto de vista de dos provincianos, por esa razón es fácil que le demos peso a lo que sucede en las regiones y cómo se calientan cuando hay elecciones para gobernador. También hay que reconocer, Paco, que se calentaron las del año pasado. El peso específico que tuvo la elección intermedia, pues tuvo una, un desarrollo muy importante, particularmente por lo que ocurrió con las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, fue una elección que se sobrecalentó y esta elección de seis estados en este año se ve como un preámbulo para la joya de la corona, que es el próximo año cuando estará el Estado de México en juego con Coahuila también. Pero fíjate cómo no se menciona Coahuila con toda la intensidad. Yo creo que en este caso hay muchos aspectos bien importantes a destacar. Están aquí de por medio estados que pudiesen ser fundamentales en lo que ocurrió el año pasado con el problema del crimen organizado. Tamaulipas, Durango, Quintana Roo juegan un papel muy importante por el despliegue que existe por parte de la autoridad, pero por supuesto como respuesta al crimen organizado que tiene una presencia en estos estados. Y se ha ido presentando un calentamiento más por lo que sucede que ya decía Iba Bel lo que ocurrió en Oaxaca con lo largo que fue el trámite de Susana Harp para determinar quién era el candidato de Morena o si se respetaba el asunto de la parte de las mujeres y los hombres. Y luego lo que ocurrió también en Durango, incluso también donde se dio un choque en las filas de Morena. Y todo esto ha propiciado que veamos que en estos seis estados el calentamiento ha ido subiendo de tono porque si bien es cierto que al principio se decía que de seguro eran cinco para Morena y una para el PAN. Y ya ven ustedes que hasta el presidente del PAN lo puso en entredicho en un momento determinado. Habla de seis. Ahora no. Ahora se está hablando hasta de tres y tres y pues por lo que estábamos viendo incluso Oaxaca empieza a tomar otros asuntos pero ya los platicaremos. A ver, esto que mencionaban y de alguna manera lo lo mencionó muy claramente Iba Bel y lo has hecho le has hecho mención Juan María. Lo estamos y yo empecé viendo el tema como nacional. Tienen mucha razón. Cada entidad tiene lo suyo. Pero final de cuentas, esto que acabas de mencionar Juan María, de que si son cuatro, son cinco, son seis, son tres y tres, finalmente impactan en el mapa político del país. Si son los seis, estaríamos hablando prácticamente de un país pintado de un solo tono. ¿Cómo ver esa situación, Juan María? Es que esto sería reverdecer aquello que vivíamos con el PRI, en donde se tenía una mayoría de estados PRIistas. Y aquí estamos viendo también que muchos de los aspirantes tienen su origen en el PRI. Tamaulipas, Américo Villarreal, procede del PRI. En el caso de Salomón Jara viene del PRD. Es decir, vamos a... Bueno, Durango está en circunstancias semejantes. Así están las cosas en los estados de la República, pero también hay que destacar que en el caso de Morena, pues se juega una gran parte por la forma en que venía avasallando en todo el país. Y Paco, de alguna manera, está mandando un mensaje de que el 24 no está resuelto. Así es, así es. Y Babel. Estoy de acuerdo con lo que dice ahorita Juan María, pero me quiero regresar a lo que a lo que dijiste Juan María sobre el tema de la seguridad, porque justamente tiene que ver con la perspectiva local. O sea, es mucho más importante para estos estados que están ahorita en renovación de autoridades gubernamentales. O sea, ver el escenario que tienen inmediato en uno de sus puntos más preocupantes, que es el tema del crimen organizado. O sea, cómo cada uno de los escenarios los va a favorecer o no. Y lo ligo con lo que están diciendo ahorita, porque si bien puede ser que el país se pinte de un solo color, ahí otra vez tenemos que ver así como que los pequeños matices de nuestros contrapesos de federalismo, que hoy por hoy no están. No existen contrapesos federales y la parte del partido es como una especie todavía de destructor de contrapesos, pero que es transversal. De manera que los estados que a veces tienen el mismo partido que el que está en la presidencia de la república, no necesariamente son beneficiados con eso. Eso es a lo que quiero llegar. Lo podemos ver con la distribución del presupuesto del año pasado. O sea, en realidad prácticamente ninguno de los proyectos relevantes, estratégicos, importantísimos de los estados como Puebla, que es gobernado por Morena, pasaron al presupuesto porque lo único que privó fue la visión del centro o la visión del titular de la presidencia de la república, ¿no? Es correcto, es correcto. Déjenme cerrar esta charla, muy interesante y de antemano se los agradezco. Cerrar con esto, bueno, por todo lo que hemos dicho, ya lo han mencionado de alguna manera, esta elección va a impactar de alguna manera el camino al veinticuatro y va a haber. Sí, claro, sin ninguna duda, por los acomodos que se queden, no tanto por la cantidad de personas que voten, fíjate, a favor o en contra de la alianza o de MC o de o de Morena y su y su bloque, su coalición, perdón, no tanto por eso, porque eso me parece que se se va modificando, incluso los resultados de apenas hace unas semanas sobre revocación de mandatos no son indicadores para lo que va a suceder en las elecciones estatales, pero sí la parte institucional de cómo queden, cómo queden estos estos partidos, pues claro, porque eso da recursos y visibilidad. Caray, es un es un tema interesante. Juan María, no sé qué opinas tú. No, es que le daría continuidad a lo que acaba de decir Ibabel. Imagínate, Paco, qué sucedería si en el caso de Quintana Roo se diera un triunfo de la oposición y el Tren Maya tuviera una actitud diferente del parte de quien está gobernando y no está de acuerdo con el presidente de la república. Allí habría un impacto importantísimo en recursos, en apoyos, y estamos hablando de un estado fundamental en la riqueza del país. Estamos hablando del estado turístico por excelencia. Entonces, allí estamos hablando de una entidad fundamental. Tamaulipas, otro tanto. Tamaulipas, por lo que representa en materia agrícola y ganadera, por lo que representa como frontera y que tiene un peso mucho, muy importante. Ahora, yo les diría también a ustedes dos a ver qué está pasando, porque en Oaxaca, por ejemplo, ya se da por hecho el triunfo de Morena cuando Alejandro Murat viene de una dinastía completamente priista y que presume haber tenido un gran desempeño como gobernador del estado. Es de los detalles que uno no entiende de lo que está pasando o podrías entrar al caso de Tamaulipas, al caso de Durango, en donde los gobernantes son panistas y muchos. Tamaulipas quizás esté un poquito más en disputa, pero en el caso de Durango también se da casi por entregado el estado, Paco. Sí, a ver, rápidamente ahorita mencionaste Tamaulipas y creo que no tocamos ese tema. A mí me genera muchas dudas. ¿Qué va a pasar con Tamaulipas? ¿Qué va a pasar con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Que también eso tiene lo suyo, ¿no? ¿Ibabel? Por supuesto, ahí me parece que el personaje más importante de esa elección es justamente el actual gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Fíjate que creo que ahí ese es un buen ejemplo para que podamos ver cómo se puede distorsionar en clave federal o en clave local, porque una cosa es ver desde aquí cómo ha sido la relación de este gobernador con el centro y otra cosa es ver desde Tamaulipas si es necesario un castigo a este gobernador por lo que hizo con el Congreso para protegerse o si es o si al revés y lo que se tiene que hacer es es premiar digamos al Partido Acción Nacional por la defensa que hizo, por ejemplo, del tema del agua, ¿no? No sé, o sea, y me parece que se puede distorsionar si se ve con el tema de su relación con el presidente. Sin duda. Juan María para final. Pues mira, igual para continuar lo que dice Ibavel, a ver, las cartitas que trae bajo de la manca Cabeza de Vaca, porque curiosamente ustedes se van a acordar que prácticamente ya se le estaba retirando del cargo y de repente empiezan a revelarse ciertos nexos con gente cercana al presidente de la república con un grupo delictivo. Luego aparecen aquellas imágenes del presidente de Morena, de Mario Delgado, en la carretera en el pasado proceso electoral. Ahora, por eso les decía que en el caso de Tamaulipas, el tema del crimen va a jugar un partido, va a jugar un papel muy importante y bueno, pues ustedes ya podrán ver Cabeza de Vaca ya se pasea por el país sin problemas, sin pendiente, parece que ya es prueba superada. Ahora bien, tanto en Oaxaca como en Tamaulipas están candidatos que tienen un colmillo que sacan chispas. Estamos hablando de cuatro aspirantes que pueden ganar la gubernatura, pero que tienen una trayectoria larguísima y ya con mucha experiencia. Pues se nos terminó el tiempo, Juan María Ibavel. Ya nada más déjenme decirles, hablabas hace un momento de que ya el gobernador de Tamaulipas se puede pasear por todo el país. Pues a lo mejor se portó bien y en una de esas hasta una embajada puede agarrar. Hasta embajada, hasta embajada. Ibavel Arroyo, muchas gracias, Juan María Nabeja, enorme agradecimiento para ambos. Gracias, gracias a los dos. Pásenla muy bien. Bueno, vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos con más en Voto por México. Con peras y manzanas, El Voto. Con peras y manzanas, El Voto. No. Listen. Perfecti. Con peras y manzanas, El Voto. Con peras y manzanas, El Voto. Claves electorales Bueno, bueno, vámonos justamente con las claves electorales en la quinta semana de campaña de esta jornada electoral. Luis Carlos Ugalde, regresamos contigo. Déjame, antes de entrar con las claves electorales, fíjate que hace un momento platicábamos con Juan María Naveja y con Abel Arroyo y al final les comentaba, porque señalaba Juan María Naveja, que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Daca, bueno, ahora ya puede pasearse por todos lados del país sin ningún problema. Y le decía yo, es que se está portando bien e igual y le dan una embajada. Esto en referencia a lo que dijo el senador de Morena, Caravioto, de que se portaran bien los gobernadores. ¿Cómo ver ese detalle, Luis Carlos? Bueno, hay que verlo como una realidad. El presidente López Obrador claramente ha mandado señales, y esto te lo comentan, manda señales a través de terceros para que los gobernadores saquen las manos de los procesos electorales. Eso suena bien, pero lo que muchos gobernadores el año pasado, sobre todo del PRI, hicieron, es que pensaron que sacar las manos significaba también ayudar a Morena para que ganara. Y entonces esa gestión a favor de Morena claramente ayudó a que muchos candidatos de Morena les fuera mejor de lo que les hubiera ido. Y en el caso del gobernador de Campeche, del gobernador de Sinaloa, en esos dos casos hubo además una embajada y la gobernadora de Sonora hubo un consulado. Entonces, si tres gobernadores del PRI les dieron un apuesto diplomático y ahí ganó Morena, entonces claramente la sospecha me parece que es verídica y me parece que merece mucha atención. Sin duda. Sin duda. ¿De qué tenemos que estar atentos la próxima semana, Luis Carlos? Mira, tenemos... Esta semana termina el periodo de sesiones del Congreso mexicano. Afortunadamente, un periodo muy conflictivo. Pero es probable que pronto el presidente presente su iniciativa de reforma electoral. Entonces, yo creo que esta reforma no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, pero va a causar mucho ruido. Segundo tema que hay que ver es, el día de hoy el Tribunal Electoral aprobó la validación de la consulta de revocación de mandato. Digo, la validación entre comillas, porque la consulta no tuvo ninguna validez jurídica, pero pidió que el INE investigue todas las irregularidades que hubo de funcionarios públicos o de publicidad ilegal que pudo haber habido. ¿Qué más hay que prestar atención? Pues creo que hay que prestar atención a... Pues que es el último mes de campañas. Estas campañas que estamos analizando en este programa duran dos meses. Ya pasó un mes. La siguiente semana empieza la semana número cinco de las campañas. De tal forma que es probable que ya empecemos a ver más o menos lo que va a ocurrir el día de la jornada electoral. Y del cual estaremos muy pendientes. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un placer compartir este esfuerzo de Voto por México. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Tardes, noches. Así es. Gracias, Luis Carlos. Bueno, el director general de Integralia Consultores. Hasta aquí Voto por México. No se lo pierda. Próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Y en este esfuerzo de Meganoticias en conjunción, en colaboración con Integralia Consultores. Pásenla muy bien. Quédese ahora con Alejandra López. La información aquí en Meganoticias.